Ante el paro laboral realizado por Donald Trump afectando a 800.000 funcionarios sin salario por no tener financiamiento el muro fronterizo, el pasado 19 de enero propuso una alternativa donde aparentemente nadie saldría afectado, siendo el caso reincorporar a los empleados y además extender por tres años a los beneficiarios de los programas de acción diferida de los llegados de la infancia y a los de estatus de protección temporal, a cambio que los demócratas accedieran a otorgar 5.700 millones de dólares para el muro. Siendo 750.000 jóvenes inmigrantes afectados en la actualidad, Marco Antonio Reyes declara que esto no será permanente. Agrega que esta medida no es una amnistía, sino solamente una protección temporal que puede retirar en el momento que él desee. Por el tema de las estampillas de comida, algunos afectados en California no han recibido este beneficio, por lo que dijo Marco Antonio podría ser por falta de funcionarios. Tal vez no sea que no haya dinero para las estampillas, a lo mejor no hay gente que procese las estampillas para que lleguen a estas personas, pero no somos nosotros enterados que no haya dinero para las estampillas. Estamos enterados que hay dinero que cubre enero y febrero. Por último, comenta que la administración de Trump ha sido muy selectiva y que esto es solo otro ejemplo de que el presidente quiere negociar como siempre lo ha hecho. Julio Espinosa, Meganoticias.